Este viernes 7 de diciembre no te puedes perder a la orquesta Los Adolescentes, directamente de Venezuela, organizado por el East Elmhurst Corona Democratic. Adolescentes de Venezuela este 7 de diciembre en el Spice Astoria de Queens, New York, a partir de las 8 de la noche. Entradas desde 40 dólares, no te lo puedes perder. De mis entrañas, de mi pecho y de mi alma.